Muy bienvenidos apreciables hermanos en Cristo y a cualquiera que llega hasta este su canal Miguel Montoro Ministerio. Yo soy su anfitrión aquí en este canal, pero también en el Instituto Bíblico Logos que ofrece, entre otras cosas, cursos que ayudan a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Este es el curso número 6 que se llama Historia de la Biblia y hoy vamos a ver una nueva lección relacionada con este tema. Pero antes de iniciar quisiera invitarles a todos a que por favor me busquen en cualquier espacio de las redes sociales como pueden ver en pantalla con esa imagen de perfil redonda de color morado y el nombre de usuario Miguel Montoro Ministerio. Y también pueden encontrarme en mi página mministerio.webnot.mx donde constantemente estoy subiendo material que es totalmente gratuito para quien guste hacer uso de esos recursos. Así que, invitándoles a que se suscriban a este canal, damos inicio con lo que ustedes ven en pantalla. Es nuestra lección número 6 del curso Historia de la Biblia, del Instituto Bíblico Logos. Y hoy nos corresponderá hablar de los Mazoretas. En el video anterior y en los anteriores llegamos al punto ya de explicar cómo se definió la estructura, el canon, que decidió cuáles libros iban a quedar contenidos dentro de la Biblia, de lo que hoy nosotros llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, nuestro tema número 6 nos va a hablar de algo que nos va a corroborar la sobrenatural dirección que Dios dio en el proceso de transmisión de la palabra de Dios para que hoy confiemos que en nuestras manos tenemos copias fieles de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, del proceso de transmisión de la Biblia y de cómo Dios usó, entre muchas otras personas, a un grupo de familias conocidos como los Mazoretas y aprenderemos por qué son importantes en la historia de la Biblia. Porque recordemos, si bien el proceso de inspiración de la Biblia nos llegó de la mano de Dios, el proceso de copiar la Biblia, de transmitirla, eso fue a través de manos humanas. Y cuando las manos humanas intervienen, se abre una enorme posibilidad de fallas y errores que desacreditan aquello que es transmitido por Dios, algo que, demostraremos en este caso, no sucedió. Así que iniciemos. Para hablar de los Mazoretas, lo primero que nosotros tenemos que entender es quiénes fueron. En pantalla aparece un pequeño resumen. La palabra Mazoreta viene de la palabra Mazora, que vendría a traducir modernamente algo así como tradición. En palabras muy cortas, los Mazoretas fueron escribas, copistas de la Biblia, personas que se encargaban de hacer nuevas copias de los pergaminos, sobre todo del Antiguo Testamento, que se iban deteriorando y que requerían volver a ser renovados, supliendo el pergamino anterior por una copia nueva. Así que los Mazoretas fueron familias de copistas, pero que estaban organizadas así, a través de familias. Ahora, de todas las familias de Mazoretas que se conocen en la historia, sin lugar a dudas, la más famosa de todas ellas, es la que ha llegado a ser conocida como la familia Benacer. Ahora vamos a adentrarnos en el trabajo de esta familia, Benacer. Como es lógico, a cualquier copia del Antiguo Testamento producido por alguna de las familias de Mazoretas, se les conoce como texto mazoretico, así en general. Sin embargo, a las copias hechas por la familia Benacer, que hasta la fecha es considerada la más influyente de los Mazoretas, se les suele llamar como texto recibido o textos recépticos. Así que cada vez que en la historia de la Biblia tú escuches texto mazoretico, te están hablando de una copia del Antiguo Testamento que fue llevada a cabo por cualquiera de las familias mazoretas existentes. Pero cuando escuchas la frase textos recépticos o texto recibido, se está refiriendo a una copia del Antiguo Testamento, pero hecho específicamente por la familia Benacer. En la actualidad, hasta nuestras manos, han llegado cuatro códices que surgieron de la familia Benacer. Los cuatro están enlistados en nuestra pantalla. El código C, que también es conocido como Códice Cairo de los Profetas, que se cree fue escrito alrededor del año 950 después de Cristo. También está el Códice Leningrado B3, que se cree fue escrito alrededor del año 916 después de Cristo. El Códice Alepo de Benacer, que se cree fue escrito en el año 940 después de Cristo. Y el Códice Leningrado B19A, que se cree fue escrito en el año 1008 después de Cristo. Ahora, pensemos, por ejemplo, en el Códice Leningrado B3. Antes de este códice no teníamos ninguna otra copia antigua del Antiguo Testamento que pudiera utilizarse para compararse con el texto recibido y así poder saber qué tan confiable el texto recibido era. Aquí es a donde entra nuestra siguiente información. Bien, cuando tú veas al estudiar la historia de la Biblia, cuando te compres una Biblia o cuando escuches en videos que las personas dicen esta traducción de Biblia está basada en el texto masorético, usualmente en el 90% de las veces lo que te están queriendo decir es que están basados en el texto de la familia masoreta Benacer, conocido como el texto recibido o textos recépticos, específicamente refiriéndose al Códice Leningrado B3, el cual, por supuesto, es uno de los que goza de mejor estado de conservación y por eso es el códice más utilizado para la traducción del Antiguo Testamento en prácticamente todas las Biblias modernas o en la mayor parte de las Biblias modernas en la actualidad. Vamos con más información. Ahora, solo para que tengamos nosotros una idea y respondamos a la pregunta ¿realmente las copias que tenemos del Antiguo Testamento pueden ser confiables? ¿No se perdió en la historia algo de información entre los libros originales, autógrafos y las copias hechas por los masoretas? En el caso del Nuevo Testamento no se tienen tantas dudas, puesto que los papiros y los códices que se tienen son muy cercanos, así que se puede tener certeza de que la separación de años no significa que se haya perdido el contenido porque se tienen suficientes copias, literalmente miles de copias disponibles del Nuevo Testamento, con lo que se consta que lo que tenemos en la Biblia moderna es copia fiel de los manuscritos originales. Recuerda que se llaman autógrafos. De ellos hablaremos en el siguiente video. Pero, en el caso del Antiguo Testamento, ¿es confiable el trabajo que hicieron las familias masoretas? ¿Es confiable la transmisión que hicieron, por ejemplo, aquellos que formaron parte de la familia de nacer? Para que tengas una idea de lo confiable que es el Antiguo Testamento que tenemos, te voy a poner una lista de reglas que se tenían que cumplir para que los escribas, que también incluyó a los masoretas, tenían que seguir para poder hacer la copia de un rollo a un nuevo rollo. Escucha y, sobre todo, mira y sorpréndete. Primer detalle. Los rollos, que sabemos se hacían con pieles de animales tratadas, tenían que ser hechos con pieles de animales considerados limpios por la ley judía. Detalle número dos, como puedes ver en la pantalla. Esos rollos tenían que haber sido preparados por manos de judíos profesantes de su religión. Si no, no podían usarse. Además de ello, esos rollos eran especialmente preparados para ser usados en las sinagogas. No se podían usar para ningún otro propósito. Siguiente detalle. Observa. Obviamente, donde se terminaba la extensión de la piel de un animal, había que unirla con la piel de otro hasta formar lo que podríamos decir, esa tira de material sobre el cual se escribía. Pues bien, las costuras que unían una piel donde terminaba y donde iniciaba la otra, esa unión se tenía que hacer con una costura que tenía que salir del pelo de animales, pero de animales limpios, no de los animales considerados impuros por la ley religiosa judía. Sorprendente, no es verdad, pero aún faltan más detalles. Además de eso, cambiemos entonces de pantalla. ¿Qué más tenían que observar como regla los escribas y entre ellos los mazoretas? Bien, tenían que escribir en columnas. Las columnas de ancho podían tener de 48 a 60 letras, pero no podían tener ni menos de 48 letras, ni más de 60 letras. Si eso sucedía, el rollo se invalidaba y todo rollo que se desechaba tenía que ser desechado en una ceremonia especial donde se quemaba por completo para que se tuviera la certeza de que no se conservaba un error de transmisión. Pero aún todavía nos falta más. Resulta que los renglones, los renglones de las columnas tenían que tener 30 letras de ancho, 30 letras de ancho, esas columnas que debían estar ahí y tenía que ser un ancho específico. Además de eso, la columna que iniciaba con uno de lo que hoy para nosotros son libros del Antiguo Testamento tenía que tener todos los caracteres completos. O sea, no podía tener menos. La primera, el primer renglón tenía que iniciar con todas las letras, la primer columna. Y no solo eso, falta más información. Además, resulta que la última línea donde se terminaba lo que hoy para nosotros es el final de un libro del Antiguo Testamento no podía tener más de cuatro palabras. Si tenía más de cuatro, el rollo era inválido. Nos faltan más detalles. La tinta tenía que ser hecha de una forma especial y era una tinta que no se usaba para ninguna otra cosa, excepto para hacer las copias de los rollos. Nos faltan aún todavía más detalles. Ahora, otro detalle más. La copia que se estaba haciendo tenía que estar certificado y comprobado que en su momento esa copia había sido hecha por una familia de escribas para que entonces de esa copia se hiciera la nueva. Si no se tenía certeza de que la copia que se iba a hacer había sido producida por una familia de escribas o más adelante por una familia mazoreta, el rollo, el rollo perdía su validez. No solo eso, también nada podía copiarse de memoria. A pesar de que el mazoreta o el escriba supiera el texto de memoria y supiera de memoria Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cada letra tenía que ir a la copia origen, observarla, pasar a la copia destino y entonces escribirla. Nada tenía que hacerlo de memoria. Estaba prohibido. No solo eso, nos faltan más detalles. Tenía que haber espacio muy específico entre las letras. ¿Cómo se medía ese espacio? El espacio tenía que ser medido con un hilo o con el pelo de un animal. Era el espacio entre letra y letra. Y si ese espacio era más ancho o menos ancho de lo que tenía que ser el rollo nuevo, el rollo destino, era desechado. Nos falta aún todavía más información. Bien, resulta que el quinto libro de Moisés, Deuteronomio, tenía que terminar, recuerda, el último renglón, con un renglón que llenara la columna por completo. Si no lo llenaba, el rollo era desechado. Pero los demás libros no había problema que terminaran no con todas las palabras de una columna completa. Además de eso, también las personas que hacían las copias, los escribas o mazoretas, tenían que estar vestidos de una forma especial. Y escucha, si a la hora de estar haciendo la copia, una persona que tuviese autoridad sobre ellos, les hablaba, pero ellos en ese momento estaban escribiendo el nombre que consideraban más sagrado de Dios en las escrituras, yo soy, no podían responder a la persona que les hablara, aún cuando fuera un rey, si ellos estaban escribiendo el nombre sagrado. Además de que el nombre sagrado no lo podían escribir si su pluma o su medio de escritura recién lo habían mojado en tinta. No, ya tenían que haber escrito algo antes de poder escribir el nombre sagrado de Dios. Imagina las condiciones que tenían que seguir escribas y mazoretas para tener una nueva copia de un rollo que pudiera ser considerado confiable. Por eso entenderás cómo las personas que practicaban el oficio de escribas discutían tanto con Jesús sobre el contenido de lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento porque lo conocían de manera perfecta. Pero a nosotros en nuestro curso nos asegura que hoy tenemos copias fieles de las escrituras en nuestras manos. Bien, tenemos aún todavía un poco más de información histórica. Primero, hablemos de los samaritanos. ¿Qué estás viendo en la pantalla? Un mapa del Israel antiguo. ¿Cómo quedó dividido después de la muerte de Salomón? En el área azul que tú estás observando, se encontraba lo que fue conocido como el Reino del Norte, mientras que en el área que tú observas de amarillo, se conformó lo que se conoció en su momento como Reino del Sur. Bien, en el tiempo histórico posterior a Salomón, toda el área azul o Reino del Norte fue llevado cautivo a Asiria. Así que los asirios se llevaron cautivos a las personas del Reino del Norte, a quienes se les conocía como israelitas o Reino de Israel, son llevados cautivos y solamente se quedan unas pocas personas viviendo en el área azul. Con el tiempo, los asirios mandaron personas nacidas en Asiria, que repoblaron esa zona. Pero la gente del sur empezaron a ver ese mestizaje del norte como algo que no era correcto y empezaron socialmente a rechazar a aquellos a quienes llamaban despectivamente samaritanos. Por algo podrás recordar el encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria, en Juan capítulo 4, donde esa discriminación social queda de manifiesto en el diálogo que Jesús sostiene con esta mujer. Pues bien, esta segregación, esta separación social, derivó también en una separación religiosa. Los judíos no querían que los samaritanos adoraran con ellos en Jerusalén, así que los samaritanos tomaron la decisión de tener su propio lugar de adoración. Y para no tener que usar las copias judías del Antiguo Testamento, los samaritanos empezaron a producir sus propias copias del Antiguo Testamento. Bien, a todos esos escritos que hoy en la actualidad surgieron por esta causa se les conoce como escritos samaritanos y muy especialmente se escucha hablar del Pentateuco samaritano, los primeros cinco libros de la Biblia, pero llevados a cabo por escribas, por copistas en la región, recuerda, de Samaria. Ahora, los textos samaritanos, esos textos no son antiguos o diríamos no son más viejos que los manuscritos que tenemos, pero por lo menos nos permiten corroborar que a pesar de la diversidad, en este caso social y cultural, el texto que se tiene en el Antiguo Testamento es una copia fiel de los manuscritos originales. Pero también es importante hablar del arameo. Bien, cuando Jesús estuvo en los días de su carne, el idioma que la gente hablaba todos los días era el arameo. Los israelitas del primer siglo era gente políglota, que se veía obligada a hablar varios idiomas. ¿Por qué? Porque todas las cuestiones religiosas se hacían solamente en hebreo, mientras que el idioma común que se hablaba en toda esa región era el arameo. Bueno, además, ellos tenían que interactuar con las personas del imperio romano que hablaban en latín. Y aún todavía había mucha gente de origen griego, imperio que fue gobernado por Roma o conquistado por Roma, así que también se tenía que entender el griego. Bueno, pues, en esta sociedad políglota, el idioma común era el arameo. Pero en los tiempos de Jesús había siete variantes de arameo. Y aunque entre todos ellos se entendían, había ciertas diferencias de ideas y algunas formas en cómo sonaban ciertas palabras. El arameo que Jesús habló fue arameo galileo. Bueno, hoy en la actualidad, cuando tú escuches hablar de una Biblia que se llama Biblia Peshita, Biblia Peshita no es otra cosa más que una Biblia que fue traducida de manuscritos en el arameo común o general y fue traducida ya sea al inglés, al español o a otro idioma moderno. Pero en la actualidad tenemos una única traducción de Biblia que fue directamente escrita de códices en arameo galileo y fue traducida directamente al español. Se llama la Escritura Santa y es única en su tipo en el mundo. Llegamos, pues, a la parte final de nuestro tema. Tenemos que hablar de los rollos del mar muerto. ¿Por qué los rollos del mar muerto son importantes? Empecemos con esto. Como puedes ver en tu pantalla del lado izquierdo, por ahí del siglo IV después de Cristo, ya se escuchaban historias de personas que habían encontrado pequeños manuscritos dentro de algunas vasijas. Pero en 1947, todas esas historias que se escuchaban casi como leyendas se comprobaron cuando dos pastores beduinos que se encontraban en la región de Qumran, pastoreando sus ovejas, encontraron algunas cavidades que permitían ver que hacia abajo de ellos había alguna cueva. Así que lanzan algunas piedras y al lanzarlas escuchan que algunas cosas se rompen. Esto les lleva a ingresar para descubrir vasijas de las cuales ellos tomaron siete que contenían dentro de ellas rollos y los fueron a vender. Eso comenzó a generar interés hasta que llegamos a lo que se considera el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto. Para el año 2017 se han descubierto ya doce cavernas donde hay una multitud enorme de vasijas y cada vasija conteniendo manuscritos. Se sabe hoy que gracias a este descubrimiento los arqueólogos, los filólogos, los que estudian las lenguas muertas, los lingüistas, bien, los rollos del Mar Muerto a ellos les han dado trabajo para los próximos 300 años. Los rollos del Mar Muerto ¿Qué son? Simple, la biblioteca de una secta del judaísmo conocida como los esenios que se cree alrededor del año 68 a 69 después de Cristo desapareció. Dejaron el lugar donde habitaban y se esparcieron para desaparecer. Pero, durante más de 250 años, viviendo como ermitaños en el desierto cultivando su propia comida, se dedicaron a escribir copias del Antiguo Testamento que las hicieron en forma de rollos que a su vez metieron dentro de vasijas y ahí las dejaron dentro de cavernas donde también escribieron cosas sobre sus costumbres, su forma de ver la vida, el anhelo que tenían de la llegada del Mesías de Israel. ¿Y saben por qué son importantes los rollos del Mar Muerto? Porque los rollos que ahí se encuentran, hoy, esos rollos han sido datados su origen en alrededor del año 250 al año 68 después de Cristo. Recuerda, antes de los rollos del Mar Muerto, los manuscritos más antiguos que teníamos del Antiguo Testamento eran del año 950 después de Cristo y aparecen los rollos del Mar Muerto del año 200 antes de Cristo. Quiere decir que ahora tenemos copias que son 1100 años más viejas y al comparar esas copias con los códices que tenemos de los mazoretas y de la familia Benacer y con el Nuevo Antiguo Testamento que tú tienes en tu Biblia, las diferencias han sido mínimas de unas cuantas letras que apuntan solamente a errores de transmisión y no a ninguna clase de error doctrinal. Así que demostramos que la mano de Dios preservó de una manera sobrenatural la transmisión del libro al cual tú hoy y yo llamamos la Biblia y tenemos que dar gloria a Dios por eso. En los próximos videos hablaremos ya del desarrollo de la Biblia, o sea, cómo todo esto que hemos visto hasta ahora se fue convirtiendo en las modernas Biblias que llegan a nuestras manos en nuestros idiomas actuales. Así que no te pierdas la información que tendremos por delante. Dejo pues entonces de compartir pantalla para agradecerte finalmente por estar aquí en el Instituto Bíblico Logos en este curso Historia de la Biblia. No olvides suscribirte a este canal, comparte los contenidos y envía un mensaje para que si tú lo deseas yo pueda enviarte de manera totalmente gratuita el manual de Historia de la Biblia sobre el cual está soportada esta exposición y de donde he tomado la información que yo escribí para presentártela a través de lo que hoy has visto en este video. Muchas gracias. Te espero entonces en los próximos videos de este curso Historia de la Biblia. Yo soy Miguel Montoro Gracias por estar aquí en el Instituto Bíblico Logos Que Dios te bendiga.